La Corte Suprema de los Estados Unidos bloqueó el mandato de vacunación obligatoria para empresas con más de 100 empleados de la administración Biden. El Tribunal de mayoría conservadora también definió que los trabajadores de dichas empresas no tendrán que someterse a pruebas periódicas contra el COVID-19. El Supremo americano consideró que la medida iba en contravía de la libertad de los trabajadores y que es una restricción inapropiada en la vida de los estadounidenses. Lo único que la Corte sí respaldó fue la vacunación obligatoria para las personas que trabajan en centros de salud financiados con recursos federales, que son más o menos unos 17 millones de empleados. La derrota de Biden en la Corte Suprema fue apabullante. Los seis jueces conservadores votaron en contra de la vacunación obligatoria en empresas grandes y los tres liberales respaldaron la medida. Los togados estimaron que el gobierno demócrata estaba ejerciendo un poder que el Congreso de los Estados Unidos no le había otorgado. Entre tanto, el presidente Joe Biden se mostró decepcionado por la decisión, dijo que su medida era de sentido común y que se basaba tanto en la ciencia como en la ley. Sin embargo, se mostró satisfecho de que se haya aprobado la vacunación obligatoria para médicos, enfermeras, auxiliares y demás personal del sistema de salud que recibe fondos federales. Pero ese no fue el único revés de Biden el día de ayer, sino que ayer varios miembros de la bancada demócrata se negaron a aprobar su proyecto de ley que buscaba que se permitiera aprobar leyes en el Senado por mayoría simple. Por ejemplo, la senadora demócrata Kristen Sinema recordó que son necesarios 60 votos de un total de 100 senadores, razón por la cual se debe contar con el respaldo de algunos senadores republicanos, por lo que apoyar ese cambio en la regla conocida como filibusterismo atizaría la división política de los Estados Unidos, de tal suerte que el mandatario norteamericano tuvo que salir a reconocer que no tiene mayorías para impulsar su agenda. Biden sigue cayendo en las encuestas de favorabilidad, en la última registró un apoyo de apenas el 33% de los estadounidenses y se estima que el partido republicano retome el control del Senado y de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término que se adelantarán el 8 de noviembre de este año.